El esfuerzo operacional que viene adelantando la 6ª Brigada del Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Infantería Nº 17 General Domingo Caicedo y con el apoyo de nuestra Policía Nacional y la Fiscalía, logran la desarticulación delgado Los Locos, esto gracias a la captura y judicialización de cuatro de sus integrantes que delinquían en el corregimiento de la Marina del municipio de Chaparral. Gracias al apoyo oportuno de la población civil y el suministro en tiempo real de la información, las unidades dispuestas en el área de operaciones reaccionan y es así como después de un combate de encuentro se logran estas capturas. Es de resaltar la excelente relación entre las tropas y la población civil lo que facilitó la ubicación exacta de los bandidos. Se logra también la recuperación de tres motocicletas, dos de las cuales habían sido robadas, dinero y material de guerra que había sido utilizado para realizar los surtos. De esto se destaca una escopeta, un fusil AK-47 circulata, munición para escopeta, dinero en efectivo y dos celulares. También se destaca el hecho de que hubiera sido liberado un funcionario del ICA que había sido amarrado para presuntamente realizar un secuestro espectro. ¡Suscríbete! Ahora puedes ver todo nuestro contenido Pocos Noticias, el canal de las audiencias